Hola a todos estamos de vuelta con Luigi's Mansion vamos a continuar explorando la mansión ahora que ya desatamos a los Boos vamos a estar tratando de cazarlos así que es probable que los episodios se extiendan un poco más de lo normal pero la idea es tratar de atraparlos a todos así que ni modo no hay otra si vamos a hacer cazafantasmas hay que hacer cazafantasmas profesionales completamente no andar nomás a medias atrapando ay no bueno excepto fantasmas de estos pasillos que están reaparece y reaparece no valen la pena nomás limpiamos estos para que no estén molestando nos vamos aquí por la orillita para que no nos peguen los bolicheros y bomberos pero ni aparecieron a ver si es por aquí exactamente aquí es exactamente aquí es espérame fantasma déjame abro lentamente esta puerta con la llave que acabo de conseguir el fantasma sigue atrás de mí no me digas no me digas no quiero ni voltear a verlos si ahí estaba todavía ok oh mira una bola una bola el cuarto de la vidente que tendré que hacer para atraparla ya no hay nada acá aquí no oye esta es mi mansión y puedo esculcarla todo lo que quiera puedo revisar todas las esquinas ¿qué? ¿qué quieres de mí? ¿quién eres? lee mi futuro no primero suena muy muy grosero y muy orden lee mi futuro ¿quién eres? soy madame claravidente leo objetos perdidos los objetos de la gente me transmiten vibraciones si encuentro objetos perdidos de alguien y me los traes te enseñaré lo que puedo llegar a ver oh objetos perdidos ¿me puedes leer ahora sí la lectura? me iba a decir leer la mano pero no esto es diferente oh no no siento ninguna vibración espiritual en este instante no pues qué bonita resultaste ah mira puedo hablarle por la espalda quería quería mover su silla a ver si salía algo pero no ok ya revisamos todo aquí o no ¿puedo quitar esa telaraña de arriba? sí pero no salió nada ok ¿te piel? no a ver quede acá un cuarto de espejo y se cerró con llave otra vez vamos a empezar a fallar mira ¿por qué no lo alcanzo a atrapar? ya porque no te ves estaba programado para que sucediera esto así tengo que estar viendo el espejo ok melea ¿crees que me engañas? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más quiere jugar conmigo? ah usted es dos ok pero nada más alcancé a agarrar uno bueno venga 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 oye 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 es mío oh no 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 suéltame no quiero cariño no quiero amor menos de ti maldito ah si era ahí me confundo con el espejo agarrar agarrar eso venga ahora sí abrázame pero desde mi aspiradora que no dejan de salir o qué no sí deben de dejar de salir es que no quiero que me abrace el otro ahora sí venga venga oh yeah eso es todo mira qué grande cofre debe de haber aquí una llave muy grande ok ah no mira es una moneda roja es el medallón de fuego al parecer me pregunto si habrá alguien con el tono este en su celular todavía oye Luigi ¿qué has encontrado? enséñamelo oye déjame saco mi gameboy cámara para que lo veas nomás espérame mientras lo conecto anda pero si es la medalla de fuego ya puedes usar el fuego eso es con ella puedes cazar fantasmas de fuego ¿qué es un fantasma de fuego? ¿preguntas? los que están allá donde hay fuego muchacho vamos fantasmas de fuego propiamente dicho si te acercas a una llama se asustarán y brotarán de ella será el momento de atraparlos acto seguido puedes expelar fuego pulsando el botón L puedes hacer de todo derretir hielo encender velas en la parte inferior de la pantalla aparecerá un medidor no dejes de controlar la cantidad de elemento que te queda ¿ok? es posible que tengas que usar el fuego para vencer a algunos fantasmas no lo olvides hijo después no digas que no te ha avisado ok oye ahí está ¡ah mira! ¿qué es eso? una gema azul creo que esas valen mucho dinero no me acordaba de esas gemas entonces aquí que el mayordomo será el fantasma que está en los pasillos y por eso no no se ilumbra esta esta parte porque no lo he atrapado es lo único que me imagino porque pues ya creo que revisé ya casi todo ¿no? no sé si lo de arriba también cuenta no y no hay nada más aquí esos son fantasmas de fuego pero ya tengo lleno el fuego pero si te ponen aquí esto entonces me imagino que quieren que use el fuego para algo a ver quieren que queme todo el lugar oh sí no pues no quién sabe vamos a tratar de atrapar al mayordomo yo presiento que ha de ser prendiendo las velas o algo así pero quién sabe esa es una puerta secreta o no es una puerta falsa no hay que tocarla vamos señor mayordomo se le reporta se le necesita se le requiere mayordomo ¿dónde estás? ¿dónde estás? mayordomo está acá ¿no? vamos por la orillita que no nos peguen ahí está míralo ahí está sí juega boliche todo lo que quieras ah no lo vi deme eso ole oh fuego 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 corre corre atrapalo ¿cómo lo atrapo? ¿cómo se? ¿cómo lo atrapo? no sale su corazón ¿cómo lo atrapo? ah ustedes quítense no estén molestando ah se debe ir a su cuarto del del mayordomo ok sí ahí está mira ahí va hace fuego fuego ay ay ¿por qué? traigo una vela pero se prendió fuego no ¿por qué? está embrujada esta mansión ok venga venga ese mayordomo quiero alumbrar esto quiero alumbrar esto órale 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 oye oye ojo me siento mal por él él no hizo nada mal no me pegó ni nada eso deme todas esas perlas son mis perlas deme 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 todo ese dinero delicioso dinero eso ¿qué es esto? una llave otra masa de la colección vamos por el décimo boo ok ahí está otra puerta que tenemos que ir ahora ¿estás ahí? sí pica boo venga señor no te vayas no te vayas ahí 10 de 50 no me dirás que mis inventos no son geniales vamos a registrarlo junto con los otros yeah ten cuidado Luigi oye tendré cuidado ok aquí yo creo que ya no hay nada más ¿sí? o hacemos la la revisión usual más vale revisar por si sale otra gema de esas valiosas arriba esto no acá no hay nada vámonos ok vamos a ver qué hay en ese cuarto y a lo mejor ahí terminamos el video vénganse run ¿dónde era? era hasta arriba en la esquina ok conozco gente que jugó esto y se volvió loco se desesperaba con la pura canción pero no sé a mí me gustaba mucho se me hacía muy pegajosa la canción es aquí ¿no? sí aquí es es muy contagiosa muy pegajosa la canción ¿sólo tienen cuatro o cinco dedos? sí tiene cinco dedos sí ¿verdad? no sé por qué en esa animación se me figura como que nomás tiene tres y el pulgar pero parece que sí tienen cinco ¿no? sí 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 tienen es mi imaginación ah mira este no es mi tema mamma mía yo no tengo un tema mío copyright 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 mira ya salió pobrecita me llamo Sol todos me conocen como la bella espectro del teclado de marfil qué manera de interpretar hacía siglos que no me encantaba una pieza ¿de qué juego es? digo debes de tener muy buen oído para la música ¿te gustaría oír mi sonata para el piano? oye muy bien allá voy ah mira esa canción también es familiar tan tan muy bien muy bien por cierto ¿sabrías decirme en qué conocido juego se puede oír esta melodía? de Super Mario Bros 3 ¿no? oye sí señor muy bien no tengo palabras no creo que tenga que esconderme de ti de todas formas me gustaría ver cómo te manejas con mis fantásticas partituras oh ok ok partituras vengan a mí ok están tus partituras qué bonitas partituras gracias yo pensé que se iba a dejar atrapar gratis porque adiviné su canción ya ven los juegos de Nintendo son pay to win desde quién sabe qué año dos mil tantos si pagaste si pagaste por el Mario 3 ya sabes que esa es la canción de aquí a ver dame 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 ¿por qué no puedo atraparlo? ¿por qué no puedo usarlo? ah es que me hizo pequeño ok ya dije ¿por qué no puedo usar la aspiradora? es que soy pequeño por alguna razón me hizo pequeño no vi cómo fue vengan partituras vengan pronto las estudiaré no me faltó nada para atraparla no tenía un poquito vengan vengan partituras pum ahí está todavía falta ahí está no dejan de salir venga ¿qué me falta? no dejan de salir partituras tendría que alumbrarla ya no espero no sea algún bug de emulador o no ahí está como que ahí era para atraparla pero no la alumbré no no prendí la lámpara vamos no faltaba nada para atraparte no puede ser vamos amiga déjate atrapar eso vengase ya no falta nada venga eso ah sueltó un cofre pequeño o sea que no es la gran cosa oye ¿qué es esto? una llave más excelente es para esa para esa puerta muy bien vamos a buscar al Boo antes de terminar el video una pelota ahí estás ¿por qué me llamo burla? es la burla de los Boos ah se fue el maldito sabía me tardé mucho en llegar a él ¿se fue acá al pasillo? sí burla eres la burla de los fantasmas Boo maldito se regresó se regresó el maldito vengase para acá eso venga 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 jaja la hace bien gracioso no me dirás que los inventos no son geniales vamos a registrarlo con los otros ten cuidado Luigi excelente vamos a revisar una última vez por si sale dinero en algún lugar esta canción es copyright de Nintendo no te la robes no por favor y si te la robas te vamos a reclamar no pasa nada que me reclamen todo sí deme estuve a punto de irme sin esto ¿qué es este póster que hay aquí? nada ok a lo mejor tengo que llevarle la gorra a la a la vidente o algo así vamos con la vidente y ahí terminamos el video ¿dónde estaba? estaba en ese cuarto de abajo ¿no? antes de las escaleras ¿qué pasó con este control? ¿qué pasó con este control? a ver si no se espero a alguien tarareando siempre la cancioncita esto aunque aquí es oye ¿me puedes leer el futuro con esta gorra? creo que tengo que dejarlo brillando un tiempo hasta que salga ¿qué es esto? ahí está hola ¿pero qué es esto? pero si es la gorra de Mario mira está muy limpia alguien ha debido de lavarla perdona a veces soy un poco teatrera espera espera ¿he dicho Mario? ¿podría ser ese Mario? ah ya lo veo bueno yo lo veo todo y antes lo veía también pero ahora lo veo de verdad así que eres el hermano del famoso Mario y has venido hasta aquí para buscarlo pero qué buen hermano eres perdona no suelo reírme muy a menudo ok aquí vienen espíritus míos venid con mamá antes poderosos a mí antes poderosos a mi habitación cuéntenme qué ha ocurrido hoy en la mansión bola de cristal símbolo del clan concentra tu misteriosa energía y enseñennos lo que puedas quiero decir todo enséñanos a Mario la luz de los espectros te ilumina muéstranos lo que buscamos sí veo que Mario vive bueno no está en el mundo de los espíritus pero tampoco puedo decir que esté vivo perdona que me ría ¿dónde está ahora? vaya los espíritus dicen que se acabó lo que se daba esto es todo lo que puedo contarte por ahora tráeme una pista y te enseñaré a tu hermano este objeto no va a decirnos mucho más o sea que tengo que buscar más ropa de Mario los fantasmas le quitaron la ropa a Mario qué mendigos oye oye no bueno tenemos que ir ahora a la puerta que está ahí está cerca pero por el momento aquí lo dejamos continuamos en el siguiente episodio seguimos explorando la mansión de Luigi en el siguiente episodio espero que les haya gustado gracias por ver nos vemos en el siguiente saludos a todos ale bye chau chau ¡Suscríbete al canal!